de la Universidad de Concepción, que va a enfrentar a Municipal Puente Alto. De hecho, por esta hora está comenzando su enfrentamiento ante Municipal Puente Alto como visita en Santiago, esto por la Liga Nacional de Básquetbol en el inicio de una nueva doble fecha de este campeonato. Recordemos que el Campanil viene de un duro inicio de temporada enfrentando a la Champions League Américas, el torneo más importante a nivel continental del básquetbol y donde también enfrentó la Copa Sudamericana recientemente en Brasil. Por ende, está comenzando a centrarse de lleno en esta Liga Nacional de Básquetbol buscando el tetracampeonato. Recordemos que el equipo dirigido por Cipriano Núñez es tricampeón de manera histórica y está buscando retomar la parte alta de la tabla. Por eso está iniciando este encuentro frente a Municipal Puente Alto y el día de mañana a las 19 horas será visitante también ante Esportiva Italiana. Estos dos rivales traen un complejo inicio de temporada también. De hecho, el conjunto de Puente Alto viene sumando apenas dos victorias en nueve partidos y se ubica ante penúltimo con 11 unidades en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol. Mientras tanto, Esportiva Italiana marcha penúltimo con 11 puntos. El Campanil, como decíamos, busca retomar la parte alta. Recordemos que está octavo con 14 puntos. Solamente suma ocho partidos disputados, dentro de los cuales suma dos caídas. Este torneo lo está liderando de momento Abba Ancud con 22 puntos en 12 encuentros. Y nos vamos al fútbol porque en segunda división están pasando varias cosas. Comenzamos con Deportes Concepción, que ha tenido una semana bastante ajetreada. Va a enfrentar el día de mañana a Rengo como visita de la mano de un entrenador interino. Hablamos de Alejandro Gutiérrez, que asumió el mando del club luego de la salida sorpresiva de Cristian Lobrinsevich a inicio de semana. Recordemos que el entrenador argentino empató frente a Provincial Osorno en el debut Lila en segunda división. Los resultados deportivos no hacían presagiar una salida de su cuerpo técnico, pero algunos temas internos y motivos personales, de acuerdo a lo que declaró el club, habrían hecho que el entrenador tomara la decisión de dejar su cargo. De ese modo, Deportes Concepción quedó sin entrenador oficial a inicios del campeonato de segunda división. Por ende, de la mano de Alejandro Gutiérrez y también el cuerpo técnico compuesto por Nicolás Fernández, Pablo Ortega y Manuel Rivera van a enfrentar en calidad de visita a Deportes Rengos, buscando sumar los primeros tres puntos. Se espera que durante la próxima semana o bien en las próximas semanas el equipo penquista logre confirmar un cuerpo técnico oficial que reemplace ya de manera definitiva a Cristian Lobrinsevich. Y nos quedamos en la categoría porque Fernández Vial también va a jugar este día sábado en el mismo horario, a las 18 horas va a ser local. Eso sí, frente a Deportes Puerto Montt va a debutar de visita, a debutar como local. Bien digo, luego de la primera jornada donde jugó de visita frente a Lautaro de Guín en una guerra de goles, ahí vemos imágenes de lo que fue ese partido que cayó, donde cayó el equipo del Almirante por cuatro goles a tres. Por ende, buscarán ahora de local y con su gente tratar de sumar los primeros tres puntos y reponerse de ese traspié en el inicio del campeonato. Será entonces este sábado a las 18 horas ante un conjunto de Deportes Puerto Montt que viene de vencer como local a Provincial Ovalle por la cuenta mínima. Es uno de los equipos que se ha ido conformando de buena manera para buscar inmediatamente el ascenso al campeonato ascenso, campeonato de primera vez. Así que hay que estar atentos ahí como resultan los partidos de dos equipos que han iniciado de no tan buena manera en la segunda categoría. Nos vamos a la máxima categoría, vamos a primera división porque el campeón Guachipato también va a jugar este día sábado, también a partir de las 18 horas. Serán varios encuentros ahí de equipos de la zona que se van a disputar al mismo horario y será Guachipato quien reciba a Cobresal en un duelo de dos equipos que pelearon hasta la última fecha del campeonato 2023 donde salió campeón el conjunto acerero y precisamente esa es la condición que busca reafirmar el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti que no ha tenido un buen inicio, suma dos caídas y un empate en este comienzo del campeonato de primera división. El más reciente partido de los acereros fue frente a Colo Colo en Santiago donde obtuvieron una caída por dos goles a cero. Así es que buscarán en casa recibir a Cobresal y poder ganar por fin su primer partido del campeonato para tomar impulso de la mano de Javier Sanguinetti. Cobresal que viene de caer por dos a uno frente a Cobreloa en Calama. Y seguimos con el fútbol porque se está disputando también este ya tradicional torneo de verano. Hablamos del octogonal del Bío Bío que enfrenta a distintos equipos de la zona o incluso en esta edición de la zona sur que pertenecen a la tercera división. Y hablamos de Lota Chuaguer y Naval, dos equipos que están disputando las semifinales. Van a buscar cada uno por su grado enfrentarse en la final, una final que ya se ha venido dando los últimos años y que durante esta nueva edición se puede volver a dar ese clásico local. Lota Chuaguer que va a hacer visita ante Deportes Valdivia este sábado a las 16 horas. Mientras que en paralelo Naval será local frente a Deportes Quillon en el Morro este sábado también, pero a las 17 horas. Son las semifinales del octogonal del Bío Bío, son a partido único. Los equipos que logran ganar estos duelos del sábado se enfrentarán en la final a programar. Seguramente si es que mantienen sus condiciones de favoritos y de últimos finalistas, se dará una bonita final entre Lota Chuaguer y Naval de Tacaguano, pero hay que ver cómo se dan esos encuentros. Y vamos a ir finalizando con la Universidad de Concepción, que también tiene un compromiso importante este fin de semana. Esto por el campeonato ascenso, la segunda categoría del fútbol nacional. Hablamos del campanil que el día domingo a las 12 horas va a ser visita ante Deportes Antofagasta. Recordemos que el cuadro dirigido por Darío Lema ya suma solamente un partido en el campeonato ascenso. En su debut frente a San Luis no pudo jugar por temas de contingente policial, por ende va a jugar su segundo encuentro y en su debut el fin de semana pasado cayó frente a San Marcos de Arica por tres goles a uno. Así es que si los objetivos están pelear en la parte alta, buscar el ascenso, tiene que comenzar a sumar desde ya porque los equipos más adelantados en la tabla ya están sumando una importante cantidad de puntos. El cuadro antofagastino lleva dos partidos jugados y los dos perdidos. También trae un duro comienzo, una difícil partida en la categoría. Así es que es un rival para que el campanil pueda lavar sus heridas e iniciar los triunfos en este campeonato ascenso. Eso se va a disputar, como decía, el domingo a mediodía en el norte. Y vamos a mencionar finalmente que durante esta tarde Ricardo Gareca entregó nómina de la selección chilena para los duelos amistosos que va a enfrentar Chile en Europa frente a Albania el viernes 22 y frente a Francia el martes 26. Algunas de las novedades son el retorno de Claudio Bravo, de Eduardo Vargas, la ausencia de jugadores como Ben Brereton, como Gary Medel, como Arturo Vidal. Y dentro de la nómina de futbolistas están dos ex aceleros, Javier Altamirano y Víctor Dávila. De este modo finalizamos este repaso por el acontecer deportivo. Los invitamos a seguir en las pantallas de TVU porque continúa el noticiero central. Nos vemos.